Con el fin de que no se repita y no se olvide lo que ocurrió en nuestro municipio en la época de mayor violencia en nuestro país, se realizó la conmemoración del Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, en donde el son de la música y un capuchino compartieron historias de vida. Realmente fue un homenaje muy sentido, que partió de la palabra, de escucharnos, de integrarnos con el dolor del otro y es un paso importante para poder llegar a la reconciliación y al perdón. Fue enriquecedor, las víctimas se tomaron el café y hablaron de su historia, todos tenemos una historia por contar, Guatapé todo, entero, es una sola víctima y creo que es un paso importante, me dicen en la mesa de participación que van a institucionalizar este espacio, cosa que me parece también importante y enriquecedor para el futuro de las víctimas del municipio. Bueno, hoy en el Día de la Conmemoración para la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, se celebró esta importante conmemoración con la participación de la población en general, la población víctima, entidades como el Consejo Municipal, la Administración Municipal, la Mesa de Participación de Víctimas, la Personería Municipal y podemos dar que ha sido una actividad demasiada sensibilización donde ha primado el diálogo, donde los protagonistas han sido las víctimas del conflicto armado en nuestro municipio de Guatapé y otras personas que por hechos del conflicto residen actualmente en nuestro municipio y por lo tanto entonces estamos conmemorando este importante espacio donde ellos toman un papel protagónico. Muchas ocasiones a través del tiempo, como vaya pasando el tiempo y no se repitan hechos de violencia, se va generando una invisibilización y es por lo tanto entonces que van quedando como una población marginada, olvidada y es de allí entonces que desde estos espacios se busca volver a resaltar que el papel protagónico que tuvieron estas personas y que han sufrido los flagelos del conflicto y que no podemos olvidarlas, especialmente cuando también estamos hablando de personas que tienen el flagelo de la desaparición forzada, un flagelo que ha sido muy fuerte aquí en el Oriente Antioqueño y también hay que volver entonces a rememorar, a recordar que no están solas las personas, que no están solos, que deben volver a ser escuchados, que toda la cooperación del Estado está con ellos y por lo tanto entonces se convierte de vital importancia estos espacios. Las víctimas ven con agrado este tipo de encuentros que ayudan a visibilizar que Guatapé de una u otra forma fue víctima en su totalidad y muestran la realidad que vienen pasando algunas de las víctimas en nuestro municipio. A mí me parece muy importante porque así llega a oídos del gobierno para que se acuerde de Guatapé, que aquí sabemos desplazados y víctimas y eso es lo único que me parece muy hermoso, ¿por qué? porque es que en realidad aquí, según han dicho que no, que aquí no hay desplazados, o sea que hemos desplazados y pobres, que estamos hasta sin casita y eso es lo que debía el gobierno. Sí, porque muchos dicen, no, es que Guatapé, Guatapé es rico, pero vamos a ver a las calles, muy bonitas, pero deben de venir y piensen de puertas para adentro, a ver cómo vi la gente, porque prácticamente yo no tengo casa, pero sí, sabemos mucha gente que necesitamos casa, eso es lo que debería hacer el gobierno y quisiera ver víctimas y desplazados acá. Me gustaría que siguieran dando estos eventos para poder uno darse cuenta de muchas historias que todavía faltan y de pronto saber dónde más o menos están ubicadas nuestras víctimas, tanto desaparecidos como los que hay, que ya uno sabe que están muertos pero no se han encontrado, a uno pues sería una cosa muy reconfortable para toda la comunidad y más que todo para todos sus familiares. ¡Gracias!